Música Un titular de un noticiero nacional de amplia cobertura decía joven muerto en discoteca por bala perdida y pasaban las imágenes, eran imágenes atroces imágenes de dolor, imágenes de confusión papá y mamá lloraban, los hermanos se confundían en fin, había mucha confusión el noticiero decía que la policía estaba detrás de los culpables hoy es bueno analizar desde nuestro corazón allá en nuestro interior en nuestro sentimiento, cuál es el grado de culpabilidad si analizamos bien hay sospechosos antes de declarar un culpable sospechoso número uno, quien disparó la bala sospechoso número dos, el mismo joven muerto ese joven estaría en desobediencia de parte de sus padres tal vez sus padres le dijeron no vaya a ese lugar, es un lugar peligroso tu vida puede estar en peligro y tal vez no hizo caso otros sospechosos, los mismos papás advirtieron a sus hijos del peligro les hablaron en el momento preciso o se quedaron callados muchos padres por temor a la reacción de nuestros hijos no decimos las cosas que se deben decir Dios nos dice que nosotros debemos estorbar nuestros hijos porque lo que nosotros les demos a ellos mientras estén en casa es el futuro de lo que ellos van a formar que son sus familias hoy es bueno reaccionar hoy es bueno meditar que la culpabilidad no siempre puede estar en los demás sino puede estar en nosotros mismos en nuestras casas y en nuestros hogares reflexionemos para que el futuro de nuestra familia sea cada vez mejor sea cada vez más ¡Gracias!